Bueno, papitos, acá quise hacerles un ejemplo de cómo vamos a aprender a leer la partitura. Este es un ejemplo de una de las partituras que yo podría enviarles. Y lo que quiero es que podamos aprender cómo saber las noticas que están aquí. Entonces, en este caso, vemos que tenemos dos noticas en la segunda línea, ¿cierto? Porque si recordamos, se enumeran de abajo hacia arriba. Entonces, en la segunda línea debemos recordar, acá yo tengo un mini pentagrama. Y si miramos, tenemos primera línea, segunda línea, y la notica que está en la segunda línea es sol. Quiere decir que estas dos noticas son sol. Luego, tenemos otras dos noticas, en este caso, antes de la segunda línea, o sea, en el primer espacio. Tenemos dos noticas, y mirando en el pentagrama, las notas que están en el primer espacio es fa. Entonces, la idea es que ustedes puedan realizar lo mismo con las partituras que yo les envíe. Que los niños puedan ubicar las noticas primero, para y si después interpretar en el instrumento. Luego vemos que tenemos dos figuritas en la primera línea. Entonces, es recordar qué nota está en la primera línea. En este caso, es mi. Y por último, la última nota. En este caso, está antes de mi, o sea, en el espacio adicional. Y la notica que está antes de mi, en el espacio adicional, es re. Entonces, ahí ya tendríamos la primera parte. Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re. Igual, con cada una de las canciones, con cada una de las partituras, pues se va a enviar un tutorer. Entonces, espero pues que les haya servido esta información. Y recordar también que, algo que se me olvidó decirles en el primer video, es que cada notica va a estar representado por un color. Entonces, en este caso, doy rojo, re, naranja, mi, amarillo, fa, verde, sol, azul, la, morado, si, rosado, y do, rojo. Entonces, esa es una de las formas como pueden hacer para colocar las notas en el pentagrama. En la partitura que les envié. Bueno, muchas gracias.